La Ciena, ¿te a ver, chicos? No, 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 no. No, profe, se me cortó la luz. ¿A vos no se te cortó la luz? No. No la tengo, profe, me robaron. ¿Policía? Bien, retomando el tema de la clase anterior, sobre las medusas australianas. Alumnas, por eso, por favor. Les quería pedir que busquen información de todo el recorrido. ¿Alumna? ¿Alguien sabe el nombre de todos los apóstoles? Pedro, Pablo, Ancelé, Santiago, Juan, Tomás, Santiago, Felipe, Bartolomé, Mateo, Simón, Juzán, Padeo. Plan de la sanación de la desnorma, detetivo. Becac y San de la Teiro. ¡Flufe! ¡No se iba a copiar! ¡Dá, me matan el rey, pero no se me matan el rey! ¡No, otra vez, Jeneo! Perdón, profe, se me fue el colectivo. Con esta lluvia no se puede llegar temprano. Perdón, mi hermano tarda media hora en empañarse. Perdón, profe, me quedé... Otra vez... Otra vez... ¡Gracias!